¡Atención muchachas! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar No bailes de caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído ¡Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! ¡Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! ¡Ay chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! ¡Cómo te quiere tu papacito, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá! Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepigi mamá ¿Cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papá, pe Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papá, pe Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien, no es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren, ven pronto, ven, nunca he perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos que son su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Manny, Manny, Manny orgullosa Rony, Rony, Rony on the river Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rostro Rony, 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 Rony on the river Rony, 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 Rony on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Ronin, Ronin, Ronin on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mani, Mani, Mani la orgullosa Ronin, Ronin, Ronin on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Ronin, Ronin, Ronin on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Ronin, Ronin, Ronin on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Ronin, Ronin, Ronin on the river No se da ni cuenta que cuando la veo Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que mi hombro a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Que que ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Atención muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡El rey del baile del Zabatito! ¡Mi banda y mexicano con ustedes! ¡Atención muchachas! Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Te tomas bien apretada, te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído ¡Ay chiquitita guinda, pechocha, pepillimama! ¡Atención! El radio ordena y manda a bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge, Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente, mamacita, a bailar de caballito Vente, mamacita, a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay, chiquitita, a bailar de caballito Pshaw, chancha, a bailar de caballito Como te quiere tu papá, hey Ay, chiquitita, linda, bellocha, pepillo, mamá Como te quiere tu papá, hey Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nunca he perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos que son su luz Puede ser muy hermosa Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí orgullosa Marí, Marí, Marí orgullosa Marí, 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 Marí en el river Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rotundo No He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Tron it, tron it, tron it on the river Tron it, tron it, tron it, tron it on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mare, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river No se da ni cuenta que cuando la veo Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que mi amor a su lado ya está me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Que ella ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Gracias por ver el video. 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 Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, hey. Con hermosos ojos que son su luz, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Manny, Manny, Manny orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no, he insistido tanto en conseguir su amor, hey, pero no es posible, es un error, puede ser muy hermoso.